Unas 200 notebooks y 200 tablets serán donadas a distintas instituciones educativas del país para ofrecer a los alumnos la oportunidad de tener un mejor desarrollo y reducir la brecha digital que existe en el Paraguay. Para realizar la entrega de los equipos informáticos, este miércoles se firmó un contrato de donación y cooperación entre la Presidenta de la República de China-Taiwán, Tsai Ing-wen, y la Fundación ASUS, la Asociación de Utilidad Pública Juntos por la Educación y el Ministerio de Educación. La Presidenta de Taiwán resaltó que Paraguay es un aliado importante y están dispuestos a seguir promoviendo estos programas de desarrollos digitales en el país, por lo que seguirán trabajando con el gobierno de manera a continuar con las cooperaciones. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Álvaro Rojas y sigan informados en www.lanación.com.py